Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien, por aquí estamos con mi primo Ángel ¿Qué más? ¿Cómo están? Es su primer video, ¿cierto? ¿O ya ha aparecido en mis otros? En otro video se ha aparecido, sí Bueno, la cosa es que nos compramos esta belleza Whisky, el especial Entonces, vamos a tomarnos aquí unas copaditas haciendo unas preguntas Por ahí unas tres, cuatro preguntas cada uno Y bueno, vamos a ver entonces ¿Cómo nos va? Estapemos esta vaina Eso Uy, esto fue fácil Listo Esto huele como reyes Está potente ese whisky Está potente, está potente, listo ¿El juego se trata de cómo? De Yo Nunca Nunca Eso es, Yo Nunca Nunca Entonces, ¿cómo sería la pregunta? O sea, yo le pregunto a usted Un ejemplo Yo Nunca Nunca es yo infiel O sea, si yo es yo infiel Pero entonces, ¿yo cómo le hago la pregunta a usted? ¿O usted lo hace? No, es como yo le dije Yo Nunca Nunca he sido infiel O sea, si yo fui infiel, tomo Si no, no tomo Eso es... Ok, inicio usted por ejemplo Ya Inicio Yo Nunca Nunca He tenido una fantasía de estar con alguien mayor que yo ¿En serio? Un ejemplo Ah, ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo he hecho? Yo No, pero entonces Yo estaba en hacer este juego Entonces, no sé cómo es esta vaina Ok, listo No le puedo yo preguntar ¿Ha estado alguna vez borracho? También podemos hacer esas preguntas Bueno, entonces así ¿Por qué? Yo me confundo más ¿Ha estado alguna vez usted borracho? Sí, yo sí Entonces, ahí tomaría Bueno, toma Venga Déjame hacer una copadita pues Vamos a resultar aquí borrachos Imposible Imposible Bueno, usted va a ser el primero Yo Nunca he probado ese trago No, es que es potente Trae 40% de alcohol Está potente Está potente Está potente Listo Háganme usted una pregunta ¿Alguna sesión infiel con alguien? No No No, porque no he tenido novia Hasta el momento Todavía no No es Hasta el momento no ha llegado Esa mujer indicada Y si llegara No, no le sería infiel Wow Porque sé que Es ganarme la lotería Y aparte pues Mis ojos solamente para ella Ok, listo Bien Pues sí ¿Arabo usted a mí? Sí, le hago la misma pregunta ¿Usted le ha sido infiel Alguna vez a su pareja? ¿Mudó su novia? Sí Sí, una vez Cuando estaba con mi papá Me encontré con Con Yetz Y en ese momento Yo estaba saliendo con mi novia Y vi Llegó un momento En el que salimos Salimos de estudiar En ese momento Fue que ella me atrapó Me besó Eso mejor dicho Que no me hizo En esa noche Entonces Eso cuenta como infelidad Y pues Yo que lo tenía santo Yo lo tenía santo A usted No tomen esa vaina ya También Ahora sí Hágame otra pregunta A ver si tomo una Una pregunta así ¿Ha besado a alguien Que no sea su novia? Que no tenga una relación? O sea Como una amiga O alguien que no sea Como su novia Si yo no he tenido novia Pero una amiga Así como por ¿Y se vale En la actuación también? Sí Ah sí Empezar Sí Muchas veces Bueno aquí vamos Por Esas Por todos ustedes chicos Está rico Está rico Está rico Se siente potente El alcohol La garganta Se siente caliente Tío Uff Bueno ¿Qué pregunta yo le hago a usted? A ver Cualquiera ¿Alguna vez usted ha robado? Sí Yo he robado Bueno Ahorita más rato hablamos Tómela Bueno Pasa la que le comente No le comente De reloxo Sí va A reloxo Y le va a venir a usted Pastor cállese Uy pero usted sirve Como de acopadas ¿No? Pero fue una cosita chiquita ¿Cierto? Sí Unos dulces Unos dulces Sí porque Si no se hubieran pillado ahí Pero no lo voy a volver a hacer Ah ok No Bueno Le vamos a hacer la pregunta Le vamos a hacer la pregunta ¿Se ha arrepentido de algo en su vida? ¿Se ha arrepentido de algo en su vida? ¿Cómo? Algo que Mejor dicho Que Nunca lo volverá a hacer Como un robo O Pegarle a alguien Porque le cayó mal O algo así Por el estilo Sí Sí Lo volvería a hacer Sí me gustaría Arrepentirme Ahí tomo o no tomo Claro Si se arrepiente Bueno Te me va a arrepentir Por mis pecados Vamos a hacer otras Dos preguntas Para cada uno Y ya terminamos Entonces con el juego Por ahora Esta sería la primera parte Entonces Esperen para la segunda parte Ya más adelante Sí Bueno ¿Ha peleado con alguien Digamos a cascarlo Hacia puños A romperlo? Nunca ¿Nunca? Jamás No, ok He peleado Ok, ok Listo Entonces No toma Sí Ahora voy yo A ver ¿Qué le puedo preguntar? A Es que no sé Qué preguntarle Está difícil Pero ¿Se han borrachado A usted En alguna fiesta? Dos veces No, espere Dos veces O tres veces No sé No, como que dos veces Sí, dos veces Solamente Dos veces Me he emborrachado Una fue en EIPA Huila Que estábamos con mis compañeros De actuación Y me emborraché Que eso fue una noche De locos Que al otro día No supe ni me acordaba Cuando me muestran los videos Que es que yo Estaba sin camisa Casi quedo desnudo Y yo estaba bailando Que es que con unos parceros Que después Me vomité en un carro No, eso ¿Qué pasó en esa noche? La cosa es que Pues gracias a mis compañeros Pues me cuidaron y todo Pero Esa noche fue de locos Yo no me acord Cuando me mostraron esos videos Yo no me acordaba De nada No me acordaba de nada Me quité Que es que la camisa Empezaba así Por ahí en mis estados De Instagram O si ustedes lo han visto Ahí es donde dice Momentos Por ahí Los pueden ver Publicé los estados En destacados Ahí pueden ver los estados Donde estoy Borracho Borracho completamente Y la segunda vez Fue esto La segunda vez Fue en el Huila En Acevedo Huila Que estábamos con unos amigos Que me invitaron Íbamos a salir a caminar Y la cosa fue que Resultamos tomándonos Unas cervezas Ahí como por la sed Y ya después Ni supe Qué carajo hice La cosa fue que Llegué borracho Y al otro día Casi me mato Bajando las escaleras Entonces Pero ya estaba bien Solamente que Me enredé con las escaleras No estaba borracho Pero ese día Todo ese día Eso Qué cosas pasaron Entonces sí Me he emborrachado Así dos veces Que han sido Las borracheras De mi vida No me acuerdo otra Muy bien ahorita Por el momento Pero bueno Sí me he emborrachado Falta otra pregunta Ella ¿Cierto? Sí Ok ¿Qué otra pregunta? Ay Dios Esto está difícil Esto ¿Ya preguntamos Sofe En fidelidades? Sí Ella Preguntamos En fidelidades Ok Entonces Eh Fue el plato con su mamá ¿Alguna vez a usted le fue No sé esto ¿Intentó pegarle? No Jamás ¿Nunca? No No hay de eso Ok No hay pasivo Ok 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 ¿Sí por qué? Pues lo digo Pues porque hay muchos Hijos que Que le pegan a la mamá Y Y que le han intentado Pegar o hasta amenazar Pasarla con un cuchillo Porque yo conozco Personas que son así Entonces Me vino esa pregunta No Sí pero pues La verdad No soy así Sinceramente Ok No yo sé que mi prima es un Mi prima es la elegancia Lo quiero mucho Bueno Yo tengo un hermano Y me gustó Y me gustó mi hermana La mujer ¿Algún ejemplo? Sí que tenga Míngridos familiares Eh Bueno Sí me gustó Fue la mujer En esos años Eso fue ya hace tiempo Eso fue hace años Eh El cual pues Me gustaba mucho Una chica Que era novia De un primo Entonces me parecía muy bonita Y pues Por ahí Un beso se nos escapó Bueno Bueno Entonces Pero Pero ya después de eso No pasó nada más Yo le dije Realmente Sigue tú Porque esto está mal Yo no quiero Hacerle daño a mi primo Ni tampoco que Dañes tu hogar O tu relación con él Y ya Pero Sí La gente espera el trabajo Pero eso fue hace años Eso fue cuando tenía Como 18 años Ya tengo 23 Ah Ah Ya le pegó fuerte Sí Ya le pegó fuerte Ay Bueno Ya terminamos acá Porque Vamos a salir borrachos Sí Seguimos más con eso Entonces Para la próxima Ya segundo video Seguimos con la Con el segundo La segunda parte Y pues aquí con nuestro whisky Y bueno Espero que les haya gustado este video Cualquier comentario Cualquier duda Déjenme ahí en los comentarios Se escriban Compartan este video Sé que a otras personas Les va a gustar Suscríbete a mi canal A mis demás redes sociales Como Andrés Leal También es mi primo Ángel ¿Cómo es que apareces? Como Ángel Covillo Se aparezca en Instagram En Facebook Y en Twitter Ok Espero que les haya gustado este video Hasta la próxima chicos Cuídense mucho Sonrían Y bueno Chaos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.